Sí, acá estamos acompañando a la Secretaría de Agricultura de la Nación junto a la Intendenta y asociaciones de pequeños productores entregando equipo que envió la Nación para ganadería y para cosecha bueno, positivo, porque es un gran aporte de alta necesidad para ello y con la conformación de asociaciones, así que tiene todos los elementos Claro, en la economía de las asociaciones impacta muy bien, les mejora los rendimientos los gastos y las posibilidades de comercializar, porque están hablando de pequeños ganaderos acá, entonces sirve, bajo todos los aspectos sirve hay que ver si se lo continúa monitoreando, pero el camino es muy bueno y la gente está muy conforme Así es, hoy es con toda satisfacción, estamos haciendo entrega este es un proyecto que se trabajó con Nación, con el Ministerio de Agricultura de Nación y llegaron estas maquinarias que ven hacia atrás y un corral que le va a servir a nuestros pequeños productores la verdad muy contenta, porque siempre tenemos respuesta de parte del gobierno, tanto provincial como nacional y soy muy reiterativa en esto, es un trabajo en equipo que hay un compromiso, trabajamos todos juntos y sí, sabemos que es un gobierno federal, porque en este caso no le interesó que es un pueblo de tan pocos habitantes y están bajando proyectos, están bajando asistencias como tiene que hacerlo el Estado Nacional, ¿no? Por eso nosotros insistimos y hoy estuvimos más que claro en la convocatoria de la gente y que el apoyo que tenemos que brindar a nuestro candidato a diputado, Pablo Aute que sabemos que nos va a ir a representar muy bien a nuestra provincia para gestionar todas estas necesidades que tenemos cada uno de los municipios los municipios El, aplausos El, abresos el, abresos El, abresos El, abresos Up. El, Guillermo El, abresos